... Sacrificio, les voy a contar un poquito. Cuenta la historia de tres mujeres que conviven en un mismo edificio de apartamentos, dos de ellas son hermanas. Bueno, desde un primer momento se marca una polaridad muy grande entre la fuera y el adentro. Hay una situación de caos exterior, que es lo que queda planteado desde un principio de una forma muy fuerte, como una fuera, como cual amenaza, que está por ingresar en cualquier momento al espacio escénico, invertir el orden establecido. Bueno, ante esta situación, estas mujeres se atrincheran entre esas cuatro paredes con tal de defender, digamos, lo que pudieron conseguir en toda su vida, lo que les corresponde, según ellas, por derecho. Bueno, esto lleva a que ahí empiezan a surgir un montón de situaciones y una de ellas comete un acto criminal. Bueno, así empieza la obra. Sí, y bueno, y a partir de ahí un montón de situaciones que van surgiendo, el afuera que parecía que era lo salvaje y el adentro que parecía la civilización, no resulta ser tan así, digamos, se tiñe, se tiñe. ¿Dirección, dramaturgia? La dirección es de Carlos Chapero, también la dramaturgia, y bueno, y las actrices son Josefina Imbaldi, Lorena Rey y quien les habla, Natalia Esquenazzi. Bien, entonces, ¿los domingos? Domingos, ahora nos queda noviembre, en La Morada, respiro la dirección, que es San Martín 771, Planta Alta, y bueno, nos esperamos. La hora la dije, 20, 30 horas. ¡Gracias!